con el permiso del diputado presidente de los honorables miembros de la mesa directiva estimadas compañeros y compañeros diputados respetables representantes de los medios de comunicación ciudadanos que el día de hoy nos acompañan aquí en su casa legislativa de los guanajuatenses la patria potestad es uno de los mayores compromisos que puede asumir cualquier ser humano y es una figura jurídica que ha representado en el panorama jurídico de las naciones occidentales al menos desde la época del derecho romano evaluando y adaptándose permanentemente a las circunstancias de cada sociedad cada momento y sobre todo de cada momento histórico implica no sólo el proteger la salud la seguridad la moralidad de los menores de edad sino también el representar sus intereses con absoluta honestidad y en hacer todo este alcance para ayudar a aquellos niños niñas y jóvenes que tengan las herramientas emocionales académicas y sociales para salir adelante y convertirse a su vez en adultos exitosos para quienes la obtengan la patria potestad implica en todo momento el deber de educar formar y proteger actuando a partir del ejercicio permanente del interés superior de la infancia que incluye ofrecer al menor de edad un ambiente definitivo para el respeto a su dignidad y a sus derechos por ello nuestra legislación contempla que en aquellos casos donde la persona a la que se ha confiado el deber incumpla gravemente con su compromiso es obligación de las autoridades el tomar medidas que puedan llegar incluso a la pérdida de la patria potestad lo anterior teniendo siempre en primer lugar el interés y bienestar de los menores cuyo derecho fundamental es un desarrollo sano e integral este reconocido está reconocido en el artículo cuarto de la constitución política de los estados unidos mexicanos y en diversos tratados internacionales por ello ponemos proponemos reformas a la fracción 3 del artículo 497 del código civil para el estado de guanajuato nuestro objetivo es clarificar el que se en cualquier caso donde la persona que ejerce la potestad ponga en riesgo la salud la seguridad o la moralidad de los menores de edad la autoridad poder emitir la resolución judicial para retirar dicha patria potestad asimismo conscientes de que esta es una de las medidas radical como profundas implicaciones para la vida y bienestar tanto de los menores de edad como de toda su familia planteamos que la pérdida de la patria potestad sólo podrá aplicarse cuando dicha medida sea necesaria idónea y eficaz para proteger los derechos y el interés superior de estos del mismo modo planteamos reafirmar la facultad de los jueces para ponderar las circunstancias de cada caso en lo particular esto partiendo del principio de la patria potestad es ante todo un mecanismo pensado en beneficio de los menores de edad y no sólo un derecho de sus padres o de quienes la obtengan por otra parte de acuerdo con el artículo 209 de la ley orgánica del poder legislativo del estado de guanajuato manifestamos que la iniciativa que aquí presentamos tendrá que ser aprobada en lo siguiente impacto jurídico el artículo 40 de la constitución política de los estados unidos mexicanos establece que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa democrática federal compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior a su vez la constitución política para el estado de guanajuato y en sus artículos 37 y 56 establece la facultad del congreso del estado como poder legislativo con el derecho de proponer iniciativas de leyes y decretos que permitan crear o reformar el marco jurídico de nuestro estado en este caso se reforma la fracción 3 del artículo 497 del código civil para el estado de guanajuato impacto administrativo implicará una mayor claridad en cuanto a los criterios a seguir dentro de los procesos judiciales en materia de pérdida de patria potestad además armonizará nuestro código civil con la constitución política de los estados unidos mexicanos con la convención sobre los derechos del niño y la ley general de los derechos de niñas niños y adolescentes asimismo reafirma la facultad de que los jueces ponderen los diversos factores y circunstancias de cada caso actuando a partir del interés superior de los menores impacto presupuestario consideramos que la iniciativa de reforma puede llevarse a cabo con los recursos materiales y humanos de que ya se dispone la administración pública por lo que no implica necesariamente un gasto nuevo para contemplarse en el presupuesto estatal impacto social esta iniciativa una vez aprobada permitirá prenderle una mayor certeza tanto a los menores de edad como a quienes obtenga la patria potestad a todas las partes interesadas en los procesos jurídicos en dicha materia ampliando y aclarando el marco normativo que los jueces habrán de tomar en cuenta para emitir sus resoluciones de este modo protegemos el derecho de los menores de edad a la asistencia formativa y a la asistencia protectiva es decir a que se les brinde la más sana y completa eficiencia formación y protección durante esos años donde se consolida su personalidad y se desarrollan sus aptitudes por lo anteriormente expuesto las y los diputados integrantes del grupo parlamentario de acción nacional nos permitimos someter a consideración de esta asamblea legislativa el siguiente proyecto de decreto es cuanto diputado presidente que tengan todos un excelente tarde